Esta semana hemos tenido mucho, mucho conocimiento, técnicas, métodos, bastante material para repasar y estudiar. Posteriormente en la iglesia vamos a hacer unos pequeños ejercicios para ver que tal nos va aplicando todo esto, para que no se quede en teoría, pero hoy vamos a hablar un poquito de los métodos de estudio de ayer, de la interpretación bíblica que vamos a leer. Hoy tenemos la última sesión de esta escuela bíblica y la verdad es que yo me siento personalmente agradecido a Dios de haber tenido esta oportunidad. Quiero que levanten sus manos quienes nos han acompañado todos los días, martes, miércoles, jueves, viernes, fieles, sábados. ¡Wow! Muchos, 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 sí, verdaderamente. Y se van ahí añadiendo. ¿Quiénes han venido de más de un metro, señores, viernes, sábados, de los cinco, cuatro días? Cuatro días, por lo menos. Muy bien. Todos los días de cuatro días. Les agradezco muchísimo. Y la verdad es que yo no estoy contento de un momentito porque creo que se ha despertado el interés en la iglesia. Ayer estaba pensando y le decía hasta él que en la siguiente sesión de la escuela bíblica queremos poner la parte de la arqueología bíblica. Vamos a tener la parte de la arqueología bíblica, queremos tener la parte de la historia de la iglesia. También es interesante la historia de la iglesia y la arqueología bíblica que vamos a tener en otras sesiones. Tienes temas prácticos de conocimiento también que nos ayudan a todos a entender un poquito más dónde estamos, de dónde venimos y cómo, ¿no? Yo estoy muy agradecido con Dios por lo que crean que nos da. Vamos a hacer una oración y yo les voy a dejar con la ser que nos va a compartir esta última sesión. Vamos a ver. Padre, gracias por este tiempo juntos. Dios, gracias por tu palabra. Él se brinda a Dios en conocimiento de Dios y principalmente nos ayuda a Dios para poder poner en práctica este conocimiento y vivir una vida que te agrada. Señor, permite que eso es lo que hemos aprendido. Sirva para nuestra vida diaria de Dios. Que no solamente se quede como estuvimos estudiando ayer Dios en leer, sino también en estudiar. Leer y estudiar es distinto, digamos, a estudiar tu palabra, Padre. Permítenos que podamos hacerlo de una manera muy práctica, Señor. Y yo te pido que ustedes en esta tarde con las agrémentas que nos dirigen esta última sesión. Bueno, mañana será la última sesión, pero que en este tiempo donde estamos todos juntos podamos entender que tu palabra es maravillosa, Señor. Gracias por mis hermanos que han hecho el esfuerzo de venir todos los días. Increíble, todos los días estar en tu casa, de ellos aprender. La verdad es que soy muy feliz por todo lo que nos has permitido vivir. Y te agradezco con todo mi corazón y le damos a Jesús. Amén. Le damos con Asael. Amén. 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 Buenas tardes, iglesia. Buenas tardes. Para mí es una alegría poder continuar con ustedes. La verdad es que para mí también ha sido una semana maravillosa. La verdad es que González me invitó a poder compartir con ustedes algo de conocimiento, algo de clases. pero en realidad yo soy el que aprendido mucho lo he aprendido desde la calidad de su sede desde la hospitalidad desde la iglesia y es algo que siempre me puede llevar en el corazón la verdad, muchísimas gracias hermanos por la recepción gracias por aguantarme por todos los que son míos hay unas gracias que mostraron interés ahí en la vida y yo quiero dejar que nunca lo pierdas que siempre lo mantengas fresco que siempre mantengas ese interés por querer conocer más de nuestro Señor bien estos días estuvimos estudiando mucho acerca de cómo estudiar la Biblia vimos un método de estudio bíblico vimos también algunos pasos que debemos de seguir en el caso de escrituras que a lo mejor no estén muy claras para nosotros y que eran necesarias para contestar más el día de hoy vamos a hacer un un giro más o menos radical más o menos fuerte vamos a hablar un poquito acerca del el estudio de la Biblia vamos a hablar un poquito acerca de la interpretación de la Biblia y vamos a entrar en otro tema muy diferente un tema que yo por regular a veces hemos pensado en bien a veces hemos relacionado en bien pero tal vez nunca nos hemos sentado a pensar claramente o a pensar a profundidad realmente cómo es la persona de Dios quién es Dios cuáles son las características y los antiguos de Dios y lo que vamos a hacer esta tarde es que vamos a ver una breve introducción a la Tecnología como vamos a hablar ahorita la Tecnología a mí en personal es algo que me apasiona a mí me gusta mucho estudiar Tecnología me agrada bastante porque cada vez que tengo la oportunidad siento que tengo un poco más de conocimiento acerca de quién es nuestro Dios de las características que él ha mostrado y a mí me gustaría estar aprendiendo un poquito de eso que de eso que yo he podido aprender de él entonces lo que vamos a estar haciendo es que vamos a hacer una pequeña introducción a la Tecnología y también vamos a hablar acerca de cómo la Tecnología nos puede ayudar a conocer mejor a Dios a conocer cuáles son las características de Dios vamos a empezar con esa pregunta ¿alguna vez has hecho la pregunta cómo es Dios? ¿cuál será el aspecto de Dios? ¿en qué forma tendrá Dios? ¿en qué forma estará su nuestro? ¿alguna vez has hecho esa pregunta? sí yo creo que todos aquellos que hemos conocido a Dios en algún momento de nuestra vida tal vez nos ha pasado pensar ¿cómo sería que yo estuviera cara a cara con Dios? de repente vemos escrituras en la Biblia donde vemos a Moisés que tuvo la oportunidad de ver otra parte de Dios o vemos escrituras de personas que de repente se encontraron con el ángel del Señor que tuvieron una lo que se le llama una teofanía que es una una aparición visible de Dios y a veces nos preguntamos ¿cómo habrá sido? ¿qué habrán visto? ¿cómo será el rostro de ellos? el ser humano siempre ha dejado volar su imaginación respecto a la pregunta de cómo es Dios siempre pensamos cómo será su aspecto cómo será su rostro y los artistas han dejado volar su imaginación de repente podemos encontrarnos con con obras artísticas como aquella donde representan la Trinidad el Padre el Hijo y el Espíritu Santo obviamente pues esto no es más que digamos una idea humana realmente de cómo será Dios pero definitivamente no es algo así similar simplemente ha sido un esfuerzo humano por tratar de entender cómo será Dios cuál será su aspecto ¿por qué a veces será tan difícil imaginar su aspecto de Dios? ¿por qué será tan complicado para nosotros? cuando cuando tú piensas en una persona inmediatamente se te viene a la memoria un recuerdo de cómo es ella cada vez que Jaime tiene que salir de viaje y irse muy lejos y que su esposa se queda aquí y Jaime se acuerda de su esposa lo primero que se le viene realmente pues es su rostro su pelo este sus ojos su boca ¿o hay que loco? ¿eh? ¿diste que loco? ¿sí que loco? no ah, no estoy bien ah, bueno este y no está pensando en otros ojos en los trabajos están pensando de su esposa porque lo asocian este cuando 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 Jaime se va y empieza a pensar en su esposa obviamente él asocia a su esposa el conocimiento de su esposa con una apariencia física que ella conoce así es como nosotros imaginamos a las personas tú te acuerdas de una persona y cuando se te viene en la memoria de una persona te acuerdas de su apariencia física te acuerdas de su rostro te acuerdas de su ojos te acuerdas de su boca si tiene barro si tiene bigote si está caro si tiene mucho pelo así es como nosotros asociamos a las personas a través de su aspecto físico Dios es un espíritu él no tiene un aspecto físico algo como algo como lo que conocemos como un aspecto físico no lo podemos llegar a saber y por eso a veces se nos puede dificultar tratar de pensar cómo es Dios porque no podemos pensar en algo que no hemos visto no podemos imaginaros cómo será una persona de la cual jamás hemos podido tener alguna imagen ahora bien eso no quiere decir que sea imposible conocer a Dios tú puedes conocer tú puedes decir yo conozco a Dios aunque no sé cómo es su cara no sé ni siquiera si tendrá cara no sé ni siquiera si tendrá un cuerpo parecido al mío no sé si lo tenga eso pero eso no impide que yo realmente pueda conocer a Dios tú puedes conocer a Dios no a través de su aspecto físico sino a través de sus características a través de sus atributos conociendo los atributos de Dios tú realmente puedes decir yo conozco a Dios de hecho la vida del verdadero cristiano nuestra vida como cristianos debería girar en torno de conocer a Dios para el cristiano el estudio de la persona de Dios el tratar de conocer a Dios debe ser el estudio por excelencia debe ser un estudio en el que el cristiano se deleita se goza se siente realizado se siente satisfecho llegar a conocer a Dios debe ser para nosotros la mayor aspiración posible si nosotros vamos un día a convivir eternamente con nuestro padre lo que más debería producir un gozo es saber y pensar cómo se da él qué características segurar el mundo está lleno de cosas que te van a robar la mente yo les comentaba el otro día acerca de las sacaunías que tiene el equipo de los rayados de Monterrey de la Monterrey a donde mi cerebro y así como el equipo de los rayados así también hay muchísimas cosas que te van a robar la mente la televisión el internet cualquier reporte que te imagines las telenovelas ahorita hay muchísimas cosas que están robando el cerebro de la gente y por desgracia esas cosas no te fortalecen la mente en la mayoría de los casos más bien la gente sale con la mente a trofear sale con la mente muy poco con muy poco de capacidad para poder pensar o para poder razonar Dios no te roba el cerebro de alguna manera a lo mejor sí te robó pero la ventaja es que en vez de atrofiarte el cerebro te lo fortalece además de cautivarnos llegar a tener el conocimiento de Dios esforzarnos por buscar conocer más a Dios no solamente te fortalece la mente te enseña a pensar te hace una persona más sabia te prepara para la vida eterna dedicar nuestra mente y dedicar todo su cerebro para buscar estudiar cómo es Dios para pensar en la persona de Dios es algo que te va a crear resultados aún para la vida eterna y no solamente para la vida eterna sino también para este mundo yo encuentro personas que no hacen tanto esfuerzo por querer conocer a Dios ellos dicen bueno pues yo nada más conocer lo necesario para salvarme es suficiente yo nada más puedo saber cómo es Cristo yo nada más puedo saber qué tengo que tener fe en Cristo y simplemente con convivir la vez y por lo sé es suficiente cómo va a ser Dios estudiar a lo mejor aspectos más profundos de la vida del cristiano o más profundos del cristianismo pues en realidad la mejor no es para mí bueno déjame decirte que está bien o sea no es pecado no es pecado no tener el deseo de profundizar más en el cristianismo o en la persona de Dios pero créeme entre más conozcas de Dios entre más sepas de cómo es Él entre más tú conozcas acerca de sus atributos de su personalidad créeme que vas a ser más dichoso vas a ser más feliz ¿por qué? te voy a poner un ejemplo imagínate que tú vas a una este como tú vas de viaje a un país en donde a lo mejor todavía no hay mucha civilización no sé imagínate que de una de esas te adentras a la 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 imagínate que tú vas a ir caminando y de repente te tomas con una aldea de aborígenes que jamás jamás han tenido contacto alguno con ningún tipo de civilización y que siempre han estado aislados del resto de la civilización lo único que conocen los aborígenes es el el poco de todo que tienen alrededor la selva los animales han aprendido a sobrevivir a través de técnicas rudimentarias jamás no conocen absolutamente nada de la civilización imagínate que un día tú y yo nos encontramos una de así o gente así e imagínate que nosotros tomamos a uno de esos aborígenes lo agarramos así violentamente y nos lo llevamos rápidamente aquí al aquí al centro de la ciudad de Salvador y lo dejamos caer y imagínate cuánto va a sufrir el pobre va a desconocer no va a saber qué hacer no va a saber cómo reaccionar está totalmente fuera de su ambiente es un mundo que a lo mejor jamás ni siquiera le pasó por la cabeza que no va a haber cosas que nunca se hubiera imaginado que existían el pobre va a estar sufriendo para para él la vida va a ser penosa le vas a hacer pasar como un malgrado eso mismo va a ocurrir con todos nosotros todos sabemos que Dios creó el mundo Dios creó el universo Dios creó todas las cosas Él creó los cielos Él creó la tierra todo lo que tú ves a tu alrededor Dios lo creó a través de su mente y lo creó con un propósito Él hace todas las cosas con un propósito y cuando hizo todo lo que tú ves a tu alrededor lo hizo por un propósito y luego cuando cuando tú no conoces al creador de este mundo cuando tú no conoces el propósito por el cual Dios creó este mundo el mundo se vuelve muy penoso se vuelve un mundo muy difícil de vivir ¿por qué? porque no conocemos al creador de este mundo no conocemos la imagen verdadera de la cual fuimos creados somos como ese aborigen que de repente fuimos soltados en un mundo totalmente desconocido no conocemos su propósito y así como ese aborigen sufre nosotros también sufrimos porque no conocemos el mundo simplemente porque tampoco conocemos a su creador y no sabemos el propósito por el cual él hizo este mundo entre todas conoces a Dios más conoces acerca de sus propósitos de sus atributos conoces mejor la naturaleza conoces mejor el entorno y ya la vida ya no se vuelve tan penosa para vivir se vuelve un lugar más agradable para el aborigen el centro de la ciudad le va a parecer un lugar loco un lugar imposible le va a parecer algo espantoso imagínate que un día tú lo dejas ahí y a los tres días regresas y tú ves al pobre cuánto te tolían los carros de repente está parado ahí viviendo un carro y pasa y de repente viene otro y pasa oye ¿qué estás haciendo? no eso está bien divertido mira cómo lo estoy tolían oye ¿qué vas a matar? tú no puedes estar haciendo eso eso es lo que sucede con muchas personas ahí afuera y es que se están divirtiendo cuando se meten en cuestiones de moralidad cuando se meten en cuestiones de drogas cuando se meten en cuestiones peligrosas según ellas para pasar la vida pero en realidad están viviendo un peligro constante porque no conocen el mundo ¿y por qué no conocen el mundo? porque no conocen el alrededor del mundo no conocen con qué propósito Dios llevó a este mundo por eso lo que yo voy a hacer en este curso es estimular en ti el deseo de estudiar más acerca de la persona de Dios que conozcas más acerca de cómo es de cuáles son sus atributos de cuáles son sus características cuando una persona decide estudiar acerca de Dios en realidad algo que está haciendo es teología la palabra teología viene de el griego teos el griego teos que quiere decir Dios y logos que quiere decir conocimiento cuando adquirimos conocimiento de Dios nosotros estamos haciendo teología estamos estudiando teología este curso como te decía hace rato es una breve introducción a la teología existe muchos tipos de teología la teología que vamos a ver en esta tarde se le conoce como teología sistemática ¿por qué? porque sigue un sistema para estructurar la información que tiene la Biblia lo que hace la teología sistemática es que toma toda la información que trae la Biblia la clasifica la ordena y de esa manera tú puedes investigar acerca de un tema en específico porque ya está organizada la información existen muchos tipos de teologías existe por ejemplo la teología bíblica que es la que se encarga de estudiar el desarrollo de una doctrina a través del transcurso de la Biblia lo que vamos haciendo estos días acerca del Espíritu Santo en donde primero vieron desde el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento como evolucionó del Roach desde Hebreo hasta el Neoma en el Nuevo Testamento ese es un ejemplo de teología bíblica es la evolución de una doctrina como evolucionar el conocimiento del Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento tenemos teología filosófica que utiliza herramientas de la filosofía como un medio para tratar de conocer más a Dios hay muchos tipos de teologías en este caso desde la teología sistemática toma toda la información de la que existe de un tema de la Biblia la organiza y después la presenta a lo mejor la palabra teología para muchos puede sonar ha murido pensamos en teología y a lo mejor pensamos en unos libros así gordotes llenos así de muchas palabras que no entendemos y bueno a lo mejor en tu caso alguna vez has pensado es que ha murido como que si se escucha muy aburida la teología no lo es créeme no lo es para todos aquellos que estudiamos la Biblia inconscientemente de manera consciente o inconsciente estás haciendo teología cuando tú vas a la Biblia y buscas sacar información de Dios tú estás haciendo teología si tu estudios de la Biblia es aburrido es porque tú lo haces aburrido mas sin embargo no tiene por qué ser aburrido puede ser algo que te apasiona puede ser algo que te llena de voz que te anime y que tú quieres conocer mas ¿qué es lo que sucede cuando yo hago teología? ¿cuál es el resultado de esa teología? el producto resultante de esa teología es una doctrina básicamente en palabras sencillas una doctrina es lo que enseña la Biblia respecto a usted cuando hablamos por ejemplo de la teología de Cristo o de Cristología lo que estamos haciendo es cubrir toda la información que nos enseña la Biblia acerca de quién es Cristo acerca de cuál es su profeta cuando buscamos en la Biblia toda la información acerca del Espíritu Santo o Neumatología es básicamente lo que estamos haciendo es reunir toda la información que nos enseña la Biblia acerca del Espíritu Santo cuando vamos y buscamos de la doctrina del hombre o Neumatología ahí básicamente estamos viendo qué es lo que enseña la Biblia acerca del hombre y así como esas existen otras ramas de la teología como la escatología que trata acerca de las enseñanzas de los últimos tiempos como la teología que trata acerca de la doctrina del pecado hay muchísimas ramas la teología sistemática se divide en muchas ramas pero en realidad las palabras son de menos básicamente una doctrina es qué enseña la Biblia respecto a un tema la soteriología es por eso la doctrina de la salvación qué es lo que nos enseña la Biblia acerca de la doctrina de la salvación y lo que hace la teología sistemática es que te presenta toda esa información de una manera ordenada ¿hasta aquí tenemos alguna duda? no todo claro perfecto ¿en qué momento tú crees que ya conoces a una persona? ¿alguien puede decir alguna opinión? ¿cuánto tú me puedes decir que ya conoces realmente a alguien? cuando pasas mucho tiempo con él convives muchas horas allí ¿cuando convives mucho con esa persona? cuando cuando comprendes la perspectiva que tiene esa persona acerca de las cosas de interés mutuo ¿cuando entiendes su manera de pensar cuando se va a hacer lo que piensan? creo que no terminamos de conocer a alguien que nunca lo nunca lo nunca vamos a terminar de conocer completamente podemos llegar a conocer unas cosas definitivamente yo creo que no podemos alcanzar a conocer nada completamente de algo pero puede llegar un momento donde tú digas yo conozco a esta persona ¿alguien más? ¿alguien más pequeño? ¿en qué momento tú puedes decir yo no he conozco a esta persona? cuando ¿sabe cómo puede reaccionar ante una situación? ¿puede describir a la persona en diferentes situaciones? ¿cuándo sabes cómo reacciones con la racionalidad? quizá apoyo lo que dice este cliente capaz de acabar de conocerla pero pienso que la conoces más cuando conoces acerca de su pasado de cómo llegó a pensar de esta forma cuando conoces de su honor en el que se crió con los pasos con los que se crió lo que le gusta lo que no le gusta cuando ya conoces un poco de cosas más personales y cuando va sino más liberable eso que ya puede tener una idea más clave cuando conoces su historia cuando conoces su entorno cuando conoces todo lo que hay detrás de esa persona cuando se haya convidido con ella ya están en tu experiencia tanto buenas como buenas en todo momento cuando ella vive esas experiencias buenas o malas como te hagas también yo creo que todos coincidimos tú conoces a una persona cuando ya llegas a tener un conocimiento muy íntimo de ella y si te fijas no hablamos solamente de un aspecto físico hablamos también de aspectos de su carácter de su personalidad de su historia de su pasado cuando tú estás hablando de una persona tú ya puedes decir que ya le llegaste a conocer no conoces un aspecto conoces cómo es su rostro conoces solamente una parte de la persona pero para muchos de nosotros eso no es suficiente para decir yo la conozco necesitamos algo más necesitamos por lo menos convivir un poco saber cómo es qué le gusta qué no le gusta más o menos algo así lo mismo por el monstruoso el salvo 145 versículo 3 dice la biblia grande nuestro señor y muy lindo de ser alabado su magnificencia no tiene fin nosotros podemos llegar a tener información de Dios pero como nuestro hermano jamás vamos a llegar a conocer completamente de Dios la biblia nos enseña que su ser el conocimiento de Dios no tiene fin o sea es amor totalmente infinito jamás vamos a tener el tiempo ni la capacidad suficiente para poder llegar a conocer cada mínimo aspecto de Dios pero eso no quiere decir que no pueda llegar a conocerlo en el dios 9 en el versículo 23 en el dios 9 en el capítulo 9 versículo 23 dice la biblia así dice Yahvé no se moría el sabio en su sabiduría ni el valiente se moría en su valentía ni se moría en el rico en su riqueza más bien moría es Ernesto el que se moría en que comprende y me conoce en que yo soy Yahvé que hago misericordia juicio y justicia en la tierra en esas cosas me he agradado te clara el mismo Dios todopoderoso que no puede llegar a ser conocido te dice que si lo puedes llegar a conocer aunque no podamos entender todos y cada uno de los aspectos de Dios eso no impide que tú puedas llegar a conocer puede llegar a un punto en donde tú dices yo lo conozco yo sé como es Dios yo sé quien es Él aunque no puede entenderlo a su total plenitud eso no impide que tú puedas llegar a conocerlo y de veras podemos llegar a conocer a Dios hoy en día existe una tendencia a pensar que no podemos llegar a conocer toda la verdad absoluta real y es algo que se le conoce como posmodernismo el posmodernismo afirma que no existe una verdad absoluta lo cual es una contradicción los posmodernistas afirman esa verdad como si fuera una verdad absoluta ellos mismos se meten de pie pero bueno los posmodernistas dicen que no existe la verdad absoluta que no podemos llegar a conocer algo que algo tan perfecto como Dios es imposible de conocer pero nosotros vemos aquí en la Biblia que Dios mismo dice claro que me puedes conocer y es más no solamente puedes llegar a conocerle realmente tú puedes gloriarte tú puedes hasta presumir yo conozco a Dios si de algo te puedes enorgullecer es de que tú realmente has conocido a Dios no de tus sabidurías no de tu fuerza no de tus riquezas lo único que realmente vale la pena decir que ya lo logré es que realmente hemos podido conocer a Dios tú puedes llegar a decir si lo conozco lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a estudiar algunas características de Dios algunos atributos como le llaman los teólogos la parte la rama de la teología sistemática que se encarga del estudio de Dios se le conoce como teología propiamente así se llama la teología propiamente nos dice cómo es Dios cuáles son las características de Dios cuáles son sus atributos los teólogos por lo general dividen los atributos de Dios en dos partes ya no tuvo oportunidad de ponerse en la lámina pero si sería bueno que lo tuvieran ahí presente que lo apuntaran hay dos grupos principales de atributos los atributos incomunicables que son atributos que solamente Dios tiene y que no comparte con ninguna otra parte de la creación que solamente Dios te va a ajustar y que solamente Dios puede mantener los atributos incomunicables y los atributos comunicables los atributos comunicables son atributos que Dios tiene pero que también de alguna manera nosotros hemos podido llegar a tener Dios al momento de crearnos al momento de hacer su creación puso algunos de esos atributos en la creación y nosotros lo compartimos con él nosotros tenemos algunas características de Dios que las vamos a ver a lo largo de esa clase primero me gustaría que habláramos un poquito acerca de los atributos incomunicables y para eso me gustaría hacer una pregunta ¿qué es lo que hace que Dios sea Dios? o sea ¿cuáles son las características que Dios tiene? que lo hacen diferente de la creación ¿alguien tiene alguna idea? omnipresente y omnipotente omnipresente y omnipotente ¿alguien más? lo mismo ya lo mencionó omnipresente ¿alguien tiene alguna idea? omnipresente omnisiente y omnipotente son los tres facultades que tiene que nadie tiene ¿alguien más? ¿alguien más? ¿alguien más? visible no sé visible ¿dios es invisible? ¿dios es invisible? ¿dios es visible? infalible ¿dios es visible? ¿dios es visible? bueno todos esos atributos que ustedes me dijeron son atributos que adjetivamente Dios tiene algunos solamente no los tienen otros son atributos comunicables algunos de los atributos que están me dijeron son atributos que nosotros también tenemos o no solamente nosotros algún aspecto de la creación también lo tienen como lo vamos a ver ahorita primero vamos a echar un vistazo a los atributos incomunicables vamos a conocer que es lo que hace que Dios sea Dios y que no compare con ninguna otra parte de la creación ahora no sé ahí los tenemos yo pensé que no estaba hablando pero sí está atributos incomunicables son atributos que Dios no comparte o no comunica con otros y los atributos comunicables son atributos que Dios comparte con alguna otra parte de su creación y esos son los atributos que vamos a estudiar en esta tarde en las sesiones de hoy vamos a empezar con los atributos incomunicables el primer atributo de Dios o la primera característica incomunicable de Dios es su independencia que también se le conoce como autoexistencia o aceidad ¿qué nos dice ese atributo? ¿cuál es la definición? lo que nos dice ese atributo primero que nada es de que Dios es autosuficiente e independiente vamos a ellos capítulo 17 versículo 24 hechos capítulo 17 versículo 24 ¿alguien puede dar una lejada por favor? ¿señó santa? ¿alguien todos soñan? por favor el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Señor del cielo y de la tierra no vive en templos construidos por hombres y se ven servir por manos humanas como si necesitara de algo por el contrario él es quien da todos la vida el aliento y todas las cosas muchas gracias me pongas parado lo que el atributo de independencia nos dice es que Dios es autosuficiente e independiente no necesita de nada absolutamente de la creación para él poder existir o para él cumplir su voluntad no necesita nada por alguna otra razón Dios mismo se autosustenta Dios mismo es capaz de existir por sí mismo y no necesita absolutamente de nada más ese por ejemplo es un atributo que nosotros no tenemos si nosotros nos vamos al espacio nos ayudamos en el vacío nos vamos a morir necesitamos oxígeno necesitamos de comida necesitamos de agua o sea nosotros somos seres muy dependientes de nuestro autor más sin embargo Dios no necesita absolutamente nada de eso él pudo no haber creado nada pudo no haber creado el universo y él sigue existiendo sigue existiendo como lo ha hecho siempre durante toda la eternidad a veces podemos pensar que Dios creó a los seres humanos porque se sentía solo y yo creo que alguna vez hemos tenido esa idea yo hace mucho tiempo estudié la Biblia con un amigo que nos decía pero no es posible entonces ¿para qué Dios nos creó? efectivamente lo hizo porque necesitaba a alguien a quien amar o necesitaba a alguien que tiene un vivir o necesitaba a alguien para demostrar su amor o alguien que le demostrara su amor a él y la verdad es que no ¿por qué? porque porque si Dios nos creó con necesidad eso sería un indicador que tuvo que crear las personas para poder ser completamente feliz o poder ser realizado eso significaría que Dios no sería perfecto no sería perfecto porque le falta tiene una carencia y sabemos que Dios no es decir Dios es un Dios perfecto Dios es un Dios que no necesita absolutamente de nada para que no lo necesite a nosotros sin embargo eso no impide que nosotros podamos producirle gozo a Dios o que no o que no producamos amor o gozo en lo que nosotros hacemos acompáñame por favor a Isaías 43 7 Isaías capítulo 43 decíbulo 7 dice la 20 a cualquiera que invoque mi nombre para mi gloria lo he creado y lo formé ciertamente yo lo hice aquí dice que Dios se siente glorificado cuando alguien invoca su nombre nosotros tenemos un significado para él somos especiales para él Dios nos enseñó por la capacidad de nosotros poder brindarle a él gloria de poder brindarle gozo nosotros cuando este cuando nosotros le obedecemos cuando hacemos lo correcto nosotros podemos brindar alegría a Dios y esa es una verdad podemos nosotros causar alegría en Dios pero eso no quiere decir que Dios dependa de esa alegría para poder existir él pudo no habernos creado y como quiera seguir existiendo y como quiera sentirse feliz y como quiera sentirse gozo él es independiente de eso a diferencia de nosotros que somos muy dependientes somos un ser relacionado necesitamos relacionarnos necesitamos de otras personas para poder sentir organizadas para poder sentir gozo Dios no necesita absolutamente de nadie él puede ser totalmente independiente él es un Dios que no necesita nosotros o no necesita el resto de la creación para nada pero nosotros como creación podemos glorificarle y podemos darle gozo en eso consiste la independencia al final voy a preguntar dudas si tienes alguna duda ahorita si quieres apúntala y ya vamos a tener una pequeña sesión de preguntas y respuestas el segundo atributo la inutabilidad ¿cuál es la definición de ese atributo? Dios es inutable en su ser perfecciones propósitos y promesas sin embargo Dios siente emociones y actúa y siente diferente en respuestas y circunstancias diferentes ¿qué quiere decir esto? Dios siempre es el mismo él no cambia en absoluto quiero pedirle por favor que me acompañes al salmo 102 versículo 25 y vamos a ver en el salmo a qué se refiere con ese atributo salmo 102 versículo 25 ¿alguien puede ayudarme por favor de salmo 102 de 25 a 27 si son palabras y de voz fuerte para que lo oigan todos en el principio tú afirmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos ellos perecerán pero tú permaneces todos ellos se desgastarán como un vestido y como ropa y los cambiarás y los dejarás de lado pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin gracias algo que la vida nos enseña es que Dios no cambia él siempre permanece igual él es el mismo hay cosas que a lo mejor a nosotros nos pueden parecer eternas a lo mejor podemos ver una montaña podemos ver el mar y nos puede parecer que siempre han estado ahí podemos ver los planetas podemos ver los universos podemos ver las estrellas y a lo mejor podemos pensar no, esas cosas son eternas son viejísimas y hasta parece que han estado ahí siempre pero si nosotros leemos el salmo aquí podemos ver que esa misa hace un fuerte contraste entre esas cosas y Dios mismo él dice tú estableciste la tierra los cielos son obra de tus manos ellos un día van a dejar de permanecer pero tú serás como eres y tus años no tendrán fin es decir el cielo la tierra todas esas cosas que a nosotros nos parecen externas cambian un día se crearon un día van a dejar de existir pero Dios siempre va a ser el mismo Dios no cambia Dios permanece inmutable y él no evoluciona a diferencia de la naturaleza Dios desde que existe Dios siempre ha permanecido igual ahora bien de repente podemos preguntarnos oye pero yo he visto en la vida situaciones donde Dios cambia de parecer leemos Génesis y de repente nos encontramos que Dios le empezó a haber creado al ser humano leemos primero de Samuel y de repente vemos que Dios le empezó a haber hecho rey a Saúl y así como esos ejemplos de repente podemos nos encontramos con muchas cosas en donde Dios se refiere leemos Jonás vemos que el peor pobre de Jonás se iba a predicar a su sueldo en la ciudad de Nínive donde inibitas se refintieron decidieron cambiar su conducta y aquí vemos que Dios decidió no darles el castigo que los inibitas merecían y de repente nos dicen bueno y si Dios es eterno si Dios no cambia y si Él dice que Él no es hombre para que se arrepienta ¿por qué de repente nos encontramos en situaciones en donde parece que Él cambió de parecer en donde se arrepienta ya no era el mismo ya no pensaba de la misma manera algo que es importante aclarar es de que efectivamente Dios no cambia pero no cambia no como nosotros pensamos o lo que nosotros creemos no cambia solamente las maneras de que la Biblia lo afirma hay aspectos en donde la Biblia nos afirma que efectivamente Dios jamás va a cambiar hay cuatro aspectos en los cuales Dios siempre va a ser el mismo y la Biblia lo enseña no cambia en su ser y tú puedes apuntar Maraquía C7 apúntala para como referencia Maraquía C7 nos enseña que Dios jamás va a cambiar en su ser en otro aspecto que Dios no cambia es en su carácter jamás el carácter de Dios va a cambiar tampoco cambia en sus propósitos para eso puedes apuntar Salmos 33 11 ahí tú puedes ver que también el propósito de Dios absolutamente siempre va a ser el mismo a lo largo de toda la eternidad y en otra cosa que tampoco Dios cambia es en sus promesas y para eso como pueden ver el número 23 19 el número 23 19 nos enseña que las promesas de Dios siempre van a ser eternas él nunca se va a desecir nunca se va a repetir de alguna de sus promesas y respecto a las otras situaciones en donde parece que Dios cambia de opinión son respuestas a la actitud presente de Dios su intención por respecto a las situaciones que vive en el momento muestra algún aspecto de la persona de Dios por ejemplo imagínate que en la situación de Fonaz cuando de repente ve que un minivitas se arrepintieron ¿qué hubiera pasado si Dios dice bueno no me importa aunque no se hayan arrepentido yo como que ahora dije que los sigo destruidos y como yo no cambio los voy a destruir ahí hay un aspecto de Dios como su justicia su compasión que no viene a sobreseguir en el momento en el que hubiera arrepentimiento ahora a pesar de que Dios es inmutable también es justo y compasivo y él reacciona ante esas situaciones aunque aunque Dios no cambie en ciertos aspectos eso no le impide reaccionar ante las circunstancias muy especiales que de repente siempre se hacen Dios Dios no es un Dios que no siente emociones Dios tiene la capacidad de sentir emociones Él también siente emociones y en algunas veces cuando ve alguna reacción también Él es capaz de cambiar pero en los aspectos que hablábamos en su ser en su carácter en sus propósitos en sus promesas en esos cuatro aspectos la Biblia nos enseña Dios no cambia y permanece inmutable pero al mismo tiempo conserra la capacidad de actuar y sentir diferente en respuesta a circunstancias diferentes imagínate por un momento que Dios no tuviera esa característica que no fuera inmutable que hubiera algún aspecto en el que Dios pudiera cambiar ¿tú crees que podría seguir siendo Dios si Él tuviera la capacidad de cambiar o de evolucionar o sea ¿se tendría la capacidad de seguir siendo un Dios perfecto? si es en la capacidad de cambiar no confiaría creo que la gente no yo creo que no yo pienso que sí yo pienso que no porque si es que no 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 imagínate imagínate un momento que Dios tuviera la capacidad de cambiar ahí tenemos dos opciones o una cambiaría para bien entonces quiere decir que el Dios que tenemos ahorita no es perfecto es un Dios perfectivo porque cambió para bien entonces el Dios que tenemos ahorita no puede llegar a ser Dios porque no es perfecto ahora imagínate que cambiara para mal entonces tampoco podría ser Dios porque puede evolucionar también para mal desde que hay que confiar si tenemos en ese Dios ¿cómo sabemos que un día a lo mejor no se van a decidir sus promesas? ¿o cómo sabemos que un día no se van a decidir su carácter? bueno en mi opinión personal yo creo que si es perfecto no necesita cambiar nada es perfecto pero es perfecto y no necesita cambiar absolutamente nada y es una inmutabilidad no necesita cambiar no puede cambiar no debe cambiar si quiere seguir siendo perfecto necesita ser inmutable nosotros obviamente ni nosotros ni el resto de la creación somos así nosotros cambiamos evolucionamos podemos mejorar podemos empeorar nosotros no tenemos esa capacidad de inmutabilidad y eso es una de las características que hace que Dios sea Dios la inmutabilidad vamos a ver la tercera el tercer atributo de Dios atributo incomunicable es la eternidad ¿cuál es la definición de eternidad? Dios no tiene principio ni fin ni sucesión de momentos en su propio ser y ve todos los tiempos con la misma audiencia sin embargo ve los hechos en el tiempo y actúa en el tiempo ¿alguien puede darme por favor a leer el Salmo 90 versículo 2 en voz fuerte para que se escuche amén mejor ¿por qué? desde antes que se formaran los montes y que existieran la tierra y el mundo desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros tú eres Dios gracias aquí vemos que Dios desde siempre ha existido desde antes que fueran creadas las cosas desde antes que cualquier cosa de la creación existiera ella era y ella era desde siempre y va a seguir siendo desde siempre las cosas van a desaparecer la creación va a desaparecer y Dios va a seguir siendo Dios Dios es atemporal para Él no existe el tiempo nosotros cuando vemos nuestra vida la vemos en sucesiones de momentos y la vemos en tiempo recordamos nuestro pasado recordamos nuestro presente el futuro no lo conocemos nosotros sí vamos viviendo nuestra vida en sucesiones de momentos que es lo que llamamos tiempo pero toda persona de Dios no pasa la sucesión como ocurre en ese caso para Él todos los instantes de la historia todos los instantes del tiempo Él nos ve con la misma Godez el pasado para Él está siendo vivido de la misma manera como Él vivió el presente y de la misma manera como Él vivió el futuro para Dios no existe el tiempo sino que todos los momentos Él se está viviendo pero perdón según el capítulo 3.8 dice pero amados míos no olviden esta única cosa que un día para Yahvé es como mil años y mil años como un día para Dios mil años o un día no tienen diferencia Él no Él siente el pasar del tiempo Él lo reacciona al tiempo como nosotros lo hacemos para Él todos los momentos del tiempo los vive con la misma amudeza para Él son igual de vivos sin embargo Dios ve los hechos en el tiempo y es también capaz de actuar del tiempo Gáritas capítulo 4 versículos 4 y 5 Gáritas capítulo 4 versículos 4 y 5 dice pero al llegar al cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer que estaba bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos Dios esperó un momento en el tiempo y cuando Él lo consideró necesario mandó a su hijo Él llegado al momento decidió mandarlo y de esa manera actuó según el momento en el que había llegado Él ve la diferencia entre las diferentes épocas pero actúa dentro del tiempo y actúa diferente aún a pesar de que parar el tiempo es exactamente los mismos Él tiene la capacidad de intervenir en un momento dado del tiempo y poder reaccionar dependiendo de lo que está sucediendo en ese tiempo en pocas palabras Dios para Él no hay sucesión de momentos en su ser para Dios no existe el ayer para Dios no existe el mañana todos los tiempos son exactamente igual de vidrios Él ve toda la historia con igual y besa pero también tiene la capacidad de reaccionar una vez que cuando un tiempo se cumple y se llega el siguiente atributo es el atributo de la autopresencia ¿qué dice ese atributo? Dios no tiene tamaño ni dimensiones espaciales y está presente en todo punto del espacio con todo su ser y sin embargo Dios actúa diferente en diferentes lugares ¿alguien puede darle por favor a leer Tremías capítulo 23 versículo 23 versículo 24 por favor dice ¿soy acaso Dios solo de cerca? ¿no soy también de lejos? afirma el Señor Dios es Dios de lejos Dios es Dios de cerca Dios es Dios de muy lejos Dios es Dios de muy cerca para Dios no hay un lugar en donde Él no puede estar debido a que Dios no tiene dimensión no tiene tamaño no podemos confinarlo solamente en un espacio Dios está presente en todo momento ahora bien algo que también nos enseña la Biblia es que Dios actúa en diferentes lugares si leemos el libro de Amós capítulo 9 versículo 1 dice miré a la Biblia que estaba sobre el altar y dijo golpea el capitel y se sacudirán los umbrales y el engaño sobre la cabeza de todos ellos y al resto de ellos lo matará a espada y nadie de ellos podrá escapar ninguno de ellos que escape será librado y si descendieran al Seol desde allí los hará subir mi mano y si descendieran hasta el cielo desde allí los haré descender entonces esto es muy muy representativo perdón vamos a ver hasta el versículo 4 y si se ocultaron la curva del carmelo hasta allí los buscaré y los tomaré si se escondieran de delante de mis ojos en las profundidades del mar ahí enviarán la serpiente y los morderán aunque fueran de cautiver delante de sus adversarios ahí enviaré la espada y les darán muerte y pondré mis ojos contra ellos para el mal y no para el bien cuando nosotros decimos que Dios está presente en un lugar imagínate que alguien llega a la iglesia y dice yo siento que Dios aquí está presente ¿a qué crees que se refiere esa persona? o a lo mejor tú lo has dicho alguna vez siento aquí la presencia de Dios por lo general cuando decimos que aquí se siente la presencia de Dios ¿a qué nos referimos? sentimos conectados ¿qué te sientes conectado con Dios? ¿alguna opinión? una conexión espiritual entre Dios y Dios ¿hay una conexión espiritual? ¿alguna opinión? la conexión que sientes en ese sentido la presencia lo que sientes íntima con Dios a través de la alabanza a través del convivio con gente que no es igual con la cual normalmente tú convives ¿no? que te transmite paz te transmite algo distinto así es o sea en ese momento cuando decimos que esta presencia de Dios es porque nosotros estamos sintiendo los efectos de nuestra comunicación con Dios de nuestra conexión con Dios de nuestra relación con Dios y que en ese lugar en especial es un efecto palpable que nosotros podemos llegar a sentir ahora bien si decimos que Dios está aquí ¿quiere decir que no está ahí ahorita en las mesas? no pero también está presente allá y está presente cruzando la calle y está presente en las siguientes diez cuadras y está presente hasta la frontera y más allá de las fronteras y está presente más allá desde este planeta en todo el universo entero o sea el hecho de que nosotros digamos que Dios está aquí presente no quiere decir que ya una vez que se cerró el sarobón y que ya nos vimos todos quiere decir que ya no están él sigue estando aquí presente porque la persona de Dios ocupa absolutamente todo el espacio no podemos confinarlo pero eso no quiere decir que Dios siempre actúa de la misma manera en todos los lugares Dios actúa diferente en diferentes lugares ¿tú crees que Dios está en el infierno? ¿Dios estará presente en el infierno? si, si está en todos lugares sí ¿tú te imaginas a Dios en el infierno? sí casi ya es lo que dice a mí la realidad es que Dios realmente está como está presente en todos lados y Dios es omnipresente él también está presente en el infierno pero no está presente para bendecir algunas veces tenemos ideas de conceptos bíblicos y muchas veces pensamos con una idea de dónde sacar el infierno yo platicaba con los hermanos de Monterrey hace cuantas semanas a veces pensamos que el infierno es un lugar en donde nos vamos a encontrar al diablo con sus pernitos y su pollita y con el trinche ahí picándonos las donjas para con el terreno también así y y y poniendo obstáculos algo que tenemos que recordar es de que el diablo fue un ángel que también pecó y como también pecó él va a estar en el infierno recibiendo su parte de castigo ahora bien eso no quiere decir que a lo mejor Dios no pudiera utilizar a Satanás como un agente de castigo para nosotros pero también debemos de recordar que Satanás va a estar en el infierno sufriendo ¿sabes que es el infierno? el infierno es Dios utilizando su poder y su fuerza para hacerte la vida de ese ángel para castigarte eso es el infierno y Dios está presente ahí pero no para bendecir así como decimos que Dios está aquí presente lo hacemos en el sentido de que siento una conexión espiritual con Dios y siento quien sea Dios ahí también va a sentir la presencia de Dios pero de una manera totalmente diferente no para bendición no para felicidad sino para dolor para castigo y amargo eso es el infierno y por eso es importante que nosotros entrenamos la teología porque una vez que conozcamos cuáles son los atributos de Dios después dan cuenta de que Dios debido a su omnipresencia también va a estar ahí presente pero no para bendición sino para castigo el quinto atributo y con esto vamos a terminar los atributos incomunicables la unidad ¿qué quiere decir la unidad? Dios no está dividido en partes sin embargo vemos diferentes atributos desde lo recalcados y en ocasiones diferentes ¿alguien puede darme a leer por favor primero de cuándo nos sigo? este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad si afirmamos que tenemos comunión con él pero vivimos en la oscuridad mentimos y no ponemos en práctica la verdad pero sentimos en la luz así como él está en la luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de su hijo Jesucristo los limpia de todo pecado gracias veamos aquí que dice que Dios es luz ahora bien si leemos también primera de Juan 4 8 dice porque Dios es amor y todo el que no ama no conoce a Dios por un lado la Biblia nos dice que Dios es luz pero por otro lado también nos dice que la Biblia que Dios es amor a veces podemos pensar que la Biblia le da más importancia a un atributo que a otro a veces podemos pensar que que el amor es el atributo más importante de Dios o que en otras ocasiones la guía de Dios no es tan importante cuando Dios muestra su compasión su misericordia y su bondad la Biblia nos dice que por un lado Dios es luz y Dios es amor ahora bien ¿tú qué crees? ¿será más luz que amor o será más amor que luz? es igual es igual Dios es 100% amor y Dios es 100% luz y así como es 100% amor y 100% luz también es 100% ira también es 100% celoso también es 100% bello también es 100% todos los atributos que ahorita vamos a estar viendo todos sus atributos se incluyen por entero no debemos de pensar que para Dios algunos atributos son más importantes que otros el hecho de que nosotros veamos ciertos atributos de lo recalcados en algún momento no quiere decir que ese sea el más importante Dios reaccionó al momento como veíamos ahorita en el atributo de la eternidad Dios reaccionó al momento pero no porque ese sea el atributo más importante ese es un error muy común sobre todo a la hora de estar estudiando el Antiguo y el Nuevo Testamento por desgracia en el mundo evangélico el Antiguo Testamento no tiene digamos tanta afición o a la gente no le gusta estudiar mucho porque piensa que en el Antiguo Testamento se encuentra más a un Dios de ira más a un Dios de gallista pero en el Nuevo Testamento encontramos más a un Dios misericordioso y de amor y eso no es cierto existen expresiones de un Dios de amor maravillosas que no tienen igual en el Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento podemos encontrar a un Dios que se expresa con una ira que jamás vas a poder encontrar en el Antiguo Testamento en el Antiguo Testamento también encontramos a un Dios de amor también encontramos a un Dios de gracia encontramos a un Dios de misericordia así como en el Nuevo Testamento encontramos a un Dios de juicio y a un Dios que te dice que si no te arrepientes vas a ir al infierno todos sus atributos se incluyen por eterno eso esto a lo mejor puede hacernos pensar que Dios cambia a lo largo de la historia no cambia como vimos hace rato en el atributo como se llama de la de la imputabilidad no quiere decir que Dios haya cambiado sino que en un momento dado por necesidad que calcó atributos diferentes en algunos casos ciertos atributos de Dios se destacan por ejemplo en el caso de Sodoma y Gomorra que tipo de Dios puedes observar en esa parte de la Biblia ¿como actuó Dios de esa manera? con juicio era un Dios de santidad era un Dios de ira era un Dios que no toleraba el pecado y su santidad nos llevó a alivinar el pecado más sin embargo cuando nosotros vamos a la salvación encontramos a un Dios de amor y de justicia que nos ha hecho cosas pero algo que nosotros debemos de tener mucho cuidado es de que no podemos pensar que un atributo es más importante que otro no podemos pensar que el amor es lo más importante de Dios porque entonces vamos a vamos a tener un concepto y una idea de un Dios desbarraciado y Dios no es desbarraciado Dios es un Dios de unidad es un Dios que tiene muchos atributos pero que todos sus atributos son totalmente iguales no debemos pensar en un Dios que tiene varias partes como si fuera un rompecabezas donde un rompecabezas es ir a otro rompecabezas con pasión no Dios es 100% ira Dios es 100% celoso Dios es 100% santidad es 100% no y eso es a lo que se refiere la unidad vamos a hacer una pequeña pausa pero antes quisiera hacer todas las preguntas para reflexionar a lo mejor tú piensas bueno la teología tiene alguna aplicación es práctica la teología puede llegar a ser el mismo para algo claro que sí la teología es muy práctica y puede ayudarte también a tomar decisiones que te pueden llevar a cambiar tu vida por ejemplo imagínense vamos a pensar por un momento en el atributo de la eternidad como vemos en el atributo de la eternidad para Dios no existe el tiempo sino que todos los momentos son vívidos para Dios de la misma manera Dios vive todos los momentos por igual y se hace una pregunta imagínate que tú pecas hoy contra Dios tú cometes un pecado fuerte a lo mejor por el paso de los años ese pecado ya no no va a tener el mismo efecto en ti y eso es lo que nos ocurre a nosotros en el momento en que pecamos nos sentimos muy mal buscamos la ayuda nos arrepentimos nos lloramos nos enojamos con nosotros mismos por haber fallado pero la realidad es que a medida que va pasando ese pecado ya va como que quedando en el humilde dependiendo a lo mejor hay pecados que pueden permanecer vivos durante mucho tiempo hay otros que se nos olvidan muy rápido pero imagínate que es un pecado que con el paso del tiempo para nosotros ya el dolor ya no es el mismo va pasando el tiempo y el dolor va desvino yendo y va a llegar un día donde ni siquiera te vas a acordar se te va a olvidar ahora bien si tú megas solo ¿cuándo empezaría eso en que se será Dios? ¿en qué momento se va a empezar a sentir triste por tu pecado? ¿y cuál lo va a dejar de estar triste? ¿cuándo lo va a dejar o tenga un arrepentimiento nunca nunca porque acuérdate que para Dios todos los momentos están vivos el momento en el que tú pecaste va a estar vivo en ese momento y Dios lo va a seguir sintiendo durante toda la eternidad en realidad siempre para Él va a ser doloroso el pecado a ti se te va a olvidar porque ya no es el tiempo porque para nosotros existe el tiempo pero para Dios que el pecado que cometiste hace 6 años Él todavía lo está sintiendo y todavía lo está viviendo y todavía lo está viviendo nunca se va a necesitar cuando tú entiendes eso ahí te das cuenta ¿por qué fue necesario que Cristo viniera a aquella tierra y derramara su sangre? porque nuestro pecado siempre va a estar produciendo ira a nuestro Dios pero al mismo tiempo el sacrificio de Cristo siempre va a estar produciendo la redención que nosotros necesitamos para poder estar bien con Dios jamás vamos a poder estar bien con Dios porque nuestro pecado para Él siempre está vivo pero así como nuestro pecado siempre está vivo el sacrificio de Cristo también siempre va a estar vivo y eso aplaca la vida de Dios ¿te das cuenta de cuál dañino es el pecado para nuestra relación con Dios? les da una pregunta y no va a dejar de decir te voy a dejar de tener esas dos preguntas explica cómo la doctrina de la inmutabilidad contesta a esas preguntas ¿tú crees que Dios está menos dispuesto a contestar a las oraciones hoy que en los tiempos bíblicos? de repente vamos a la Biblia y nos encontramos muchos milagros milagros oraciones contestadas y a lo mejor tú dices bueno ¿y ese Dios dónde está ahora? ¿acaso Dios ya no contesta a nuestras oraciones así como se las contestó a Guías así como se las contestó a Oisés ¿ya no usted es dispuesto a contestar a nuestras oraciones? eso es una pensada a la doctrina de la inmutabilidad y piensa si esa pregunta Dios estará menos dispuesto o tendrá la misma disposición ahora bien ¿podemos tener la misma comunión estrecha en la que tuvieron algunos personajes bíblicos? vemos a un Moisés que vio a Dios vemos a a muchos personajes que tuvieron una presencia absoluta de Dios ¿cómo tú explicarías con la doctrina de inmutabilidad si nosotros podemos tener esa misma comunión o si Dios ha cambiado con el tiempo y resulta que ahora ya no tiene esa misma disposición a contestar a las oraciones como lo hizo en aquella época? reflexión en ellas pregúntate de eso y trata de dejar que la teología empiece a hacerte pensar un poquito más en cómo es Dios y un poquito más en la persona de Dios vamos a hacer una pausa pero estoy aquí en la... ¿Perdón? ¿Puedo hacer una pregunta? Ah sí, sí perdón, sí preguntas nada más una pregunta gracias en el punto en el que comentabas que Dios se entristece con nuestro pecado con pecados y luego Dios siempre continúa triste por nuestro pecado porque obvio lo pone en el pecado entonces viene Jesús y nos redime y a través de Jesús encontramos la redención de Dios ¿Cómo explicarías Isaías 43.25 que dice yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados? en el sentido de que Dios nos enseña que Él ya no se va a recordar de nuestros pecados entonces si ya no se acuerdan mis pecados tendría que tristecerse por algo que ya no se acuerda algo que nos vamos a recordar es que Dios es un inciente o sea Dios tiene absolutamente todo el conocimiento de todo el universo Dios no puede olvidar porque entonces no sería Dios no tendría esa característica Dios siempre recuerda siempre siempre va a tener presente y debido también a su atributo de la eternidad para Él todos los momentos son vividos y Él está viendo toda la historia en un momento dado ahí lo que Dios quería decir obviamente sabemos que Dios no puede olvidar Él no puede olvidar mas sin embargo para nosotros nos va a tratar como si Él no hubiera olvidado es decir el trato que va a tener hacia nosotros va a tener como si si hubiera tenido Él el efecto de olvidar aunque Él no lo olvida Él por así decirlo va a actuar con nosotros como si para Él hubiera efectivamente como hubiera sido olvidado mas sin embargo sabemos que no puede olvidar pero sin embargo a nosotros nos va a tratar como si Él efectivamente lo hubiera olvidado aunque en realidad no lo olvide Él para Él efectos prácticos mira yo voy a hacer como que lo olvidé voy a actuar como si lo hubiera olvidado y de esa manera tú vas a hacer tratar aunque sabemos que en realidad Dios no olvida no puede olvidar porque de otra manera sería Dios tal vez podría entenderlo en esta parte de que por ejemplo yo no me acuerdo de tus pecados significa no te voy a estar recriminando constantemente porque esa es la parte de Dios de perdón no Dios es 100% de perdón entonces diría tú pecaste contra mí me entristeció tu pecado y obvio ese pecado me hace sentir triste cada vez que viene a la memoria pero yo no lo voy a traer y te lo voy a echar en cara tú pecaste yo no voy a amarte tú pecaste yo no voy a ayudarte tú pecaste no te voy a perdonar más como eso más como Dios no se acuerde Dios no se acuerda más de mis pecados significa Dios no me va a reprochar o a poner en cara todo el tiempo pero lo que hiciste lo que hiciste sino ahí viene la parte de la obra salvadora de Jesús no te va a tratar como si siempre nos hubiera presente no te va a tratar como si siempre se acordaran cuando nosotros pecamos inmediatamente nosotros tendremos aquí una etiqueta de culpable delante de Dios Dios siempre se va a estar acordado de nuestro pecado lo va a tratar como tal pero él deliberadamente nos va a quitar esa etiqueta y aún a pesar de que nosotros somos culpables no nos va a tratar como si fuera tal y nos va a tratar como si él efectivamente lo hubiera olvidado que sabemos que no lo hace no nos va a estar como tú dices recriminando o no va a estar recordándonos esos pecados por lo mismo que decíamos ahorita sabemos que Dios no puede olvidar Dios no puede olvidar para él todos los momentos humildes él tiene conocimiento de todo nos va a tratar como si él efectivamente lo hubiera olvidado o sea él se va a comportar como si hubiera olvidado los pecados y va a tener para nosotros va a recibir el trato como si él realmente lo hubiera olvidado más bien es el efecto sobre nosotros no tanto que lo olvide sino como nos va a tratar a nosotros creo que la condición aquí es Cristo la salvación para que es la única manera que por eso dice Dios amó tanto a nosotros que se tuvo que a nosotros lo contrario él no podría olvidar lo podría desestimar quizás no sé si la palabra es correcta pero la única forma que nosotros podemos ser presentables debemos de Dios es porque la sangre de Jesús y el bautismo también para mí está todo está lo que acabas de explicar sí precisamente porque Dios no olvida es que tuvo que hacer la salvación por misericordia de nosotros y ejercer su gracia y su perdón a través de Cristo no hay otro por eso Jesús dice nadie llega al padre si no tiene completamente sentido para mí y el sacrificio de Cristo siempre está vivo para Dios siempre está presente para él de esa manera él aplaga su vida hacia abajo de su pecado creo que antes entendí lo que tú decías perdón realmente Dios lo sabe todo y siempre va a saber lo que nosotros quisimos pero es tan bueno y misericordioso que nos perdona porque dice aquí Miqueas 7 18 dice que Dios hay como tú que perdona la maldad y pasa por alto la ofensa el remanente de su pueblo no siempre estarás airado porque tu mayor placer es amar vuelve a compadecerte de nosotros como en tus pies sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados entonces si me queda claro que Dios jamás va a olvidar de lo que nosotros hicimos pero como es un Dios bueno y como dice aquí su característica más grande es el amor entonces no nos va a estar sacando como decía Josué la verdad nuestro pecado simplemente si sabe pero nos perdona y nos ama y tira al mar nuestro pecado exactamente y ese amor se manifiesta a través del sacrificio de Cristo el sacrificio de Cristo siempre está vivo el sacrificio de Cristo siempre va a estar presente ante la presencia de Dios y de esa manera es como la placa de salir como nosotros nos perdonan perdón yo creo que usted está mencionando si tiene lógica porque pongamos un ejemplo cuando fallecemos unos giran para condenación y otros para salvación entonces ahí cuando se manifiesta que Dios lo capide ahora me puedo meter a la pregunta que usted hizo ahí la primera la que es mi opinión es que Dios es Alfa que opera en principio y como usted decía que se había posibilidad de que Dios contestara nuestras preguntas ya voy actualmente yo entiendo lo que dice y de que él va a olvidar nuestro pecado contextualizado ahí ¿verdad? en ese momento se refiere cuando él venga por su iglesia y va a juzgar él se acuerda del pecado pero como tenemos un abogado que es Jesús en ese momento cuando él diga este no yo ya pagué mi pecado entonces hay que contextualizar ahí de que eso no se refiere a el presente sino que después de la muerte entonces no se refiere en lo que estamos pensando ahorita porque como decía ya el principio y el fin ¿verdad? entonces ahí él está olvidando además de una forma figurada que él está diciendo al final de cuentas no es tanto que Dios olvide sino el efecto que tiene sobre nosotros el efecto que nosotros vamos a sentir es como si a él se lo hubiera olvidado hay una analogía que yo alguna vez escuché y para terminar la analogía que hay un chico que rompe un muñeco de porcelana que su mamá o su abuelita cuidaba mucho y este niño es culpable de romper un muñeco de porcelana pero llega la tía y esconde la evidencia hay un montón de muñequitos de porcelana y la tía llega y esconde la evidencia o sea el chico es culpable y remonta a la parte de cuando Pedro le corta la oreja al guardia Pedro es culpable de atacar un guardia y merece un castigo pero ¿qué hace Jesús? agarra la oreja y se la pega y si va a este guardia a acusar a Pedro ¿qué evidencia tiene? ¿qué evidencia hay? ¿alguien sabe? es que aquí tengo la sangre pero le lavan y no hay nada esta es la parte donde hablan de Jesús en la parte que dice José de que Jesús se encarga de calmar la ira diciendo no hay ninguna evidencia para condenar el pecado que existe es algo en donde Jesús tiene el 100% que ver para evitar esa era de Dios pero no lo escuché en algún lado y quería que me muñeco porque estaba quebrado como que yo en cuenta de la tía que me veía y todo que estaba no había muchos que me entienden y todo porque no 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 adi ¡Gracias!